hola hola amigos qué tal cómo están saludos bienvenidos aquí a su canal nuestro canal de en acción w un servidor donde cobrarán en el título voy a cerrar muy rápidamente mis predicciones lo que serán mis conceptos mis opiniones como tal mis predicciones de w w royal rumble 2022 el 2022 avanza con todo como pasa el tiempo ya casi finalizando el mes estaba volando como siempre no se detiene segundo pay-per-view como tal del año para w camino a resolvania después de lo que fue day one el primer día del año nuevo y un poco por evento sólido aunque lineal pero no estuvo tan malo y pues a la estadición de royal rumble 2022 que la verdad pinta muy bien tiene una cartelera muy sólida y creo que si la manejan bien creo que puede ser un show bastante interesante de los mejores royal rumble en mucho tiempo sinceramente no tienen el potencial el cartel no está mal creo que está bien y las luchas interesantes las royal rumble como tal y en la particularidad de que no hay un claro favorito sea este año no hay una supuesta que sobresalga tanto sobre las otras y eso lo hace bastante interesante aparte hay muchos regresos inclusive la batalla real femenina se ve con mucho más plus o punch que la batalla masculina y esa sorpresita de que no hay un ganador o alguien que se perfile como un ganador creo que le da un buen saborcito además de dos luchas por los títulos principales muy interesante es una lucha por primera vez en la historia que yo lo verá ok en resolvania pero pues bueno ya lo vamos a comentar tenemos seis luchas como tal en este royal rumble vamos a entrarle con todo a las predicciones el kickoff pues doble y seguramente alguna alguna lucha nos va a meter vamos a ver si nos meten a lucha por título de parejas de smackdown o alguna lucha por título intercontinental o de los eeuu vamos a ver qué hacen y también puede ser un primer contendiente o alguna cosa vamos a ver cómo lo manejan en el kickoff vamos a ver con qué salen en esa hora previa al show el día sábado será la trillisimo quinta edición a la edición número 35 de real rumble cabe mencionar este dato histórico en la edición 35 real rumble pueden haber grandes sorpresas entramos ahora hacia el cart oficial las seis luchas como tal del del pago por evento y pues yo creo que la doble doli va a abrir en la primera lucha el opener con la batalla real femenina la woman's royal rumble match 30 mujeres para una oportunidad algunos de los títulos principales charlotte la pendeja de charlotte va a estar en el royal rumble match no tiene mucho sentido y la única es para que pronto se arse arme el build o para que le construyan una rivalidad fuerte al parecer quieren quieren meterla contra una contra una luchadora clásica por decirlo así una hall of fame o alguien de antaño no estaría mal vamos a ver si le monta una realidad interesante a charlotte y pues por el lado de becky creo que es más más el tiro ahí del ganador del rumble creo que puedes pueden más ir hacia el título de raw que lo necesita de pronto un poco más es un arroyo rumbo muy cerrada igual que la masculina como les digo no hay ninguna clara favorita desarrolló rumbo tiene bastantes anuncios creo que ese si no me gusta mucho le bajó mucho el plus la cantidad de anuncios de sorpresas que hicieron en esta unión de impact con w al parecer se aliaron doble doble absorbe parte de lo que es impact wrestling puede ser interesante vamos a ver si algún intercambio de luchadores o alguna guerra entre marcas entre comillas una o una alianza vamos a ver anunciaron a mickey james gran la gran miki que en esa antes campeona en impact vamos a ver muy buen muy buen muy buena adición al rumbo lo cagado es que lo anuncien no también anunciaron a las a las velas siempre las hermosas velas para estar ahí interesantes las del hall of fame ya sabemos en cuanto a renombre ya sabemos lo que significan además son preciosas las velas también nos mencionan analita va a estar el kelly kelly otras hermosas ahí y grandes de antaño muy queridas va a estar también al parecer se dice que ronda rose iba a ser su regreso aquí y sería magnífico incluso ganando para el rollo rumbo yo la podría dar por ahí vamos a ver qué más sorpresita nos meten aquí en la lucha del rollo rumbo el femenino tarde lo cagado es que nos anuncian tantas tantas sorpresas que se ha perdido en w y ese sabor de la sorpresa no ya vendía con el tema del internet pues muy complicado pero si podrían jugar con eso también se puede guardar la información y si lo buscan se lo buscan de otra manera creo que lo podrán hacer bien pero pues bueno es lo que hay muchos anuncios también para hacer llamativo el show y que lo vean y vender entradas al fin del cabo todo es negocio eso sí vamos a ver con qué más sorpresitas nos nos meten por ahí algún regreso top o vamos a ver yo creo que ronda rose iba a regresar el tema de bailey se complicó yo también tenía a bailey como una posible candidata pero al parecer supuestamente según la historia o los informes es que aún está lesionada y todavía se perderá algunos meses su regreso bailey que tremenda luchadora y en tiempos de pandemia o plandemia fue la que llevó la división sobre sus hombros y si voy a ganar un rollo rumbo creo que era la cereza del pastel pero bueno este rollo rumbo masculino y femenino perdón pinta para bien yo tengo aquí tres candidatas bueno en realidad son cinco pero son tres de pronto de las más opcionadas el número uno es lee morgan la número dos es ria ripley que de hecho lo mereció ganar el año pasado la número tres puede ser un regreso sorpresa de alexa bliss y resurgir su personaje darle algo fuerte al personaje de alex bliss vamos a ver también podría ser por ahí porque no una sasha banks creo que sasha lo merece me gustaría también creer en el rumbo a ella y mi quinta candidata puede ser una gran sorpresa que es ronda rousey si lo gana ronda rousey sería muy interesante y un abanico de posibilidades para los títulos principales en wrestlemania se puede haber un gran buqueo es a cinco mujeres para mí pero yo creo que voy a jalar el gatillo y mi número uno la opción creo que se la tienen que jugar con ella está over y es lee morgan yo creo que lee morgan va a ganar royal rumbo será una gran sorpresa que le den es algo a esta chica que hace algunos años con el rayo squad y todo eso no la veíamos creíble entre comillas y pues ahora sí yo creo que pueden jalar el gatillo y yo me voy a arriesgar yo le voy a dar la victoria a lee morgan puede ser cualquiera las que acaba de mencionar o sea si nos sorprenden con alguna de ellas pero yo le voy a dar la victoria a mi predicción principal a que lee morgan se lleva la victoria vamos a ver qué pasa la segunda lucha de la noche es un mixed match o mixed match mejor en la que de radar super star edge y la glamazona beth phoenix se van a estar enfrentando a dummies y la hermosa maurice una lucha de relevos mixtos prácticamente un mixtech match dos contra dos vamos a ver en su continuación ahí de lo que sucedió en day one con la victoria de edge y la intervenencia de las féminas esta lucha tiene dos panoramas y la w quiere continuar este buqueo camino a wrestlemania que conociendo a vince y lo que nos ha mostrado w en los últimos años yo creo que van a alargar esta rivalidad hasta wrestlemania por ahí con una lucha de equipos o algo así yo espero que no sinceramente pero no sé algo me dice que sí que lo van a hacer de esa manera si es el digamos el bilder que quiere manejar w yo creo que el miss y maurice van a llevar la victoria si esto va a continuar no que espero que no sea así el mismo arís pueden llevarse la victoria pero yo creo que en mi predicción es que edge y beth phoenix se llene la victoria los queridos de la gente prácticamente una pena por marvis pero bueno para mí edge y beth phoenix la gran glamazona se van a llevar la victoria creo que esta rivalidad tiene que terminar sabiendo los pagos por evento y adiós pero lo que les digo conociendo estas historias de la w y sólo lo pueden estar alargando incluso hasta wrestlemania vamos a ver con estos escenarios ahí están las dos platos servidos sobre la mesa pero yo me voy a arriesgar y para mí edge y beth phoenix se llevan la victoria la tercera lucha de la noche será por el campeonato femenino de raw la campeona becky towells becky lynch la gran becky lynch enfrentando a peeper niven o mejor conocida ahora como doudrop un nombre estúpido pero bueno no se fíen de doudrop es una chica bastante grande de hecho también es linda y también tiene mucha calidad mucha calidad en w y como peeper niven en NXT y en NXT UK hizo muchas cosas obviamente ya sabemos el pasado que tiene y no hay que confiarse de su tamaño esta chica es muy habilidosa es mucho más digamos fuerte en ring que lo que era naya jacks vamos a ver si por ahí también regresan al royal rumble aunque no creo o vamos a ver si sorprenden pero esta doudrop o peeper niven es completa no hay que dejarse llevar por el tamaño la chica también se las trae y vamos a ver si sorprenden el nombre sí es una pendejada y con doudrop era mejor peeper niven pero bueno enfrentando a becky lynch yo creo que becky va a retener el título por ahí con alguna trampilla pero al final el cometido es que becky lynch retenga pero no se fíen de doudrop o peeper niven tiene calidad ojo con eso y pues becky lynch ya sabemos el performance que tiene creo que va a llegar a russellmania como campeona junto a charlotte parece al parecer otra vez va a ser así pero bueno vamos a ver becky lynch para mí con alguna trampilla se lleva la victoria la cuarta lucha de la noche las estelares creo que será por el campeonato de la wwe en un gran luchón yo esta lucha la verdad y comprado en russellmania creo que vince se adelantó bastante y wwe se adelantó y quemaron un cartucho muy grande y first time ever por primera vez en la historia en wwe bobby lashley le va a ser frente a brock lesnar el campeonato de la wwe en la línea la bestia brock lesnar campeón en day one con paul heyman enfrentando a the almighty bobby lashley con mvp una lucha tremenda que puede ser muy buena si les dan la cantidad de tiempo que requiere un luchón yo como les digo esto era un dream match lo adelantaron a royal rumble pero creo que en cagaron pero pues bueno es lo que hay él solamente el nombre o el renombre de esta lucha se vende por sí sola se vende por sí sola y era digna de un russellmania pero pues bueno no la dan en royal rumble y es una lucha bastante cerrada y puede ser muy interesante si la bokean de forma correcta y no hacen un squash match no a una lucha rápida ninguna pendejada como acostumbran hacer con lesnar puede ser una muy buena lucha han llevado bien la historia han construido bien el build con las promos me ha gustado y creo que pueden dar una cátedra a estos dos ya sabemos el poderío el nivel que está en el que está boby lashley muy interesante como campeón antes de hecho no mereció perder el título no sé boby lashley después de muchísimo tiempo esperando su oportunidad la tiene la aprovechó muy bien yo creo que brock lesnar va a retener el título no sería descabellado que boby lashley ganara el campeonato no sería descabellado si boby lashley lo gana sería muy bueno de hecho pero yo creo que brock lesnar va a retener no tiene sentido hacerlo ganar para perderlo tan rápido o esta lucha puede terminar en una en una doble descalificación o algo así pero yo creo que la victoria va a ser para brock lesnar si gana lashley no hay ningún problema dream match puede ser lo mejor de la noche esperemos que sí y vamos a ver cómo manejan el booking con este resultado de brock lesnar boby lashley más adelante puede sorprender según mi predicción vamos a ver cómo lo manejan esperemos sea buena lucha brock lesnar retiene el título la quinta lucha de la noche por el campeonato universal el campeón roman reigns y la cabeza de la mesa el jefe tribal enfrentando a set freaking rollins con la baneada prácticamente los usos no van a estar en ringside puede ser interesante y también sabemos esta la calidad que tienen esos dos pueden poner una gran lucha un cartel sólido me gustan las luchas las estelares de estar muy bien un cartel de dream match prácticamente y que se vende muy bien aquí rollins y roman ya tienen un pasado obviamente con lo de the chill y todo eso pero ya obviamente en bandos distintos en personajes distintos y como está la historia creo que está candente puede ser un luchón puede que pase lo mismo en la que en la lucha anterior puede que set freaking rolling sorprenda y gane el título aunque al parecer el buqueo inicial era enfrentar a roman reigns con con biggie en russell mania después se dice que doble quiere hacer un champion versus champion al parecer la idea en russell mania y unificar los títulos vamos a ver sería bueno así si desaparecen el universal y registraron el world heavyweight champion no creo pero de soñar no cuesta nada pero dicen que al parecer la idea principal es que con que haya perdón un champion versus champion en russell mania esperemos que no y más si las mismas caras van a ser los campeones lesna y reigns vamos a ver es mejor que sorprenden puede que rollins de la sorpresa pero la misma historia creo que roman reigns va a llegar a la semana con el título está haciendo tremendo trabajo eso sí el jefe tribal y pues roman reigns para mí se lleva la victoria y retiene el título universal vamos a ver qué pasa al final roman reigns retiene el título universal y en el main event de la noche la men's royal rumble match la batalla real masculina 30 hombres anunciados por ahí 20 luchadores que ya están anunciados muchos anuncios y pues no hay ninguna sorpresa notoria la verdad no no hay ninguna sorpresa vamos a ver que aquí entren de antaño o algo así pero creo que genera más la expectación o expectativa la lucha de mujeres en este caso que la de hombres vamos a ver si aprietan el gatillo y sorprenden con algunas sorpresas y obviamente revelando que rey misterio será la imagen promocional del juego doble y tu que el videojuego muy bien por rey misterio ahí lo dijeron en raw y pues yo aquí también tengo sinceramente tres candidatos fuertes o por ahí uno un cuarto vamos a ver si nos meten obviamente alguna sorpresilla alguna adición por ahí alguna leyenda o algo así un regreso pero yo creo que las principales por el buqueo más que todo me estoy guiando que puede ser biggie, AJ Styles, Drew McIntyre también está por ahí y por qué no un Bobby Lashley que merece un royal rumble obviamente teniendo en cuenta que sería o saldría derrotado con lesnar tomaría redención y ganaría un royal rumble la verdad lo merece estos cuatro para mí son candidatos, Drew McIntyre también si vuelve a ganar un royal rumble prácticamente dos años consecutivos o después de dos años después de lo que sucedió para Drew McIntyre en esa lamentable royal rumble del 2020 ganando la batalla y ganándole al lesnar en un WrestleMania sin público creo que si lo vuelven a buquear a Drew McIntyre con un royal rumble con gente y con el buqueo correcto creo que no sería descabellado yo creo que nadie se molestaría el performance de Drew McIntyre es increíble tiene pinta de campeón y pues AJ Styles por su trayectoria creo que merecería en royal rumble no habría ningún problema mis maestros si lo buquean bien pero yo creo que como han manejado la historia y al parecer lo que quiere hacer Vince de buquear fuerte yo creo que la opción número uno no es tanto de mi mucho agrado pero es mi predicción va a ser Biggie, Biggie va a ganar el royal rumble masculino aparte perdió el título en day one así que creo que le tienen que reponer ahí algo no es de mi mucho agrado Biggie la verdad como campeón no lo compro mucho y no tiene mucha credibilidad como les digo pero yo creo que es el candidato número uno y pues la predicción es que Biggie se va a llevar el royal rumble aunque pueda ser cualquiera de los otros tres candidatos vamos a ver que pase pues bueno esas eran mis predicciones del royal rumble sé que un poquito largas pero siempre hay talita que cortar que comentar ustedes saben ahí por el conectaditos al pie del cañón Raw, SmackDown, incluso NXT 2.0 y demás díganme ustedes que opinan vamos a ver si hay gente de NXT que llega al royal rumble vamos a ver que pasa esas fueron mis predicciones comentenme las suyas quienes ganan el royal rumble tanto el masculino como el femenino que pasan las demás luchas las luchas estelares de títulos comenten ahí y pues bueno nos estaremos viendo el sábado con los resultados al término del pay per view esperemos que sea un royal rumble sólido, yo creo que tiene pinta para ser un royal rumble sólido tiene un buen cartel pero pues bueno me gustaría ver sus opiniones, sus comentarios siganse fortaleciendo el canal, suscríbanse y pues no siendo más nos estaremos viendo el día sábado con los resultados aquí en su canal de la acción WWE esperemos que sea un gran royal rumble, la ruta de WrestleMania continúa, continues y pues nos vemos allá el día sábado con los resultados esperemos sea un gran royal rumble nos vemos, chao